Azteca, ahí está entrando, de inmediato, abren las compuertas y están en carrera, arrojado, sale a dominar los primeros 125 metros, un cuerpo su ventaja, para el segundo adentro, adelanta Gol Cristian, a cinco cuerpos, Classic Wink en el tercero, a dos, en la cuarta posición, Kulchev, van ahora al poste, de los 900 metros, lucha por la delantera, Gol Cristian adentro, en el poste de los 800, despegue el pescuezo, arrojado para el segundo lugar, a unos cinco cuerpos, para el tercero, se está colocando Kulchev, al pescuezo en el cuarto lugar, Classic Wink, estos dos, adelantan en los 500 finales, Gol Cristian domina por el pescuezo, arrojado para el segundo, a tres, en el tercero, ahora se coloca Classic Wink, entrando en la recta final, arrojado a la parte de afuera, vuelve a la delantera por el pescuezo, Gol Cristian para el segundo, Classic Wink, ya no avanza en el tercero, aquí en los 100 metros finales, arrojado un cuerpo al frente, aquí en los 25, se sostiene arrojado, ganó por tres cuartos de cuerpo, hay fotografía para el segundo, entre Kul Cristian y Gambler Azteca, luego Classic Wink, el resto atrás con Puerto Rico, Crom en el último lugar.